Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Marbolitas son las rosas, viene el tiempo y las marchitas. Viene el tiempo y las marchitas, la hermosura es poca cosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Vete, misiana, guana, vete, misiana, misiana, guana, vete, misiana, misiana, guana, que yo te quiero. Vete, misiana, guana, vete, misiana, misiana, guana, vete, misiana, misiana, guana, que yo te quiero. El cristal cuando se empaña, se limpia y vuelve a brillar, ni más ni menos, ni más ni menos. La obra de una mocita se mancha y no brilla más. Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita, ni más ni menos, ni más ni menos. El cristal cuando se empaña, se limpia y vuelve a brillar. Vete, misiana, guana, vete, misiana, luciana, guana, vete, misiana, luciana, guana, que yo te quiero. Vete, misiana, guana, vete, misiana, luciana, guana, vete, misiana, luciana, guana, que yo te quiero. No abuses de la bondad, no abuses porque soy bueno Ni más ni menos, ni más ni menos No abuses, no abuses niña porque sabes que te quiero No abuses de la nobleza porque soy un buen gitano Ni más ni menos, ni más ni menos No abuses, no abuses niña porque te dejo y me marcho Vete, viciana, 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 que yo te quiero Vete, viciana, 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 Gracias por ver el video.